Años y años Esperé por ti amor Desde aquel día Que te fuiste sin razón Una promesa Nos hicimos tú y yo De cuando regreses Sería eterno nuestro amor La distancia aumentó Mi amor Yo te esperé Con ilusión Soñando despierto Que sería tu dueño Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguir con mi camino Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguir con mi camino No puedo negar que necesito Tus besos Este tormento me consume Pero el daño está hecho Que ironía Mataste por completo Mis sueños Yo te esperé Te armejé rogué Y tú me pagas con esto Tu desprecio Y tu traición Mi vida acabó Creí en tus palabras Pero esperarte fue un error Sin embargo eternamente Te tendré en mi corazón A pesar que en tu vientre crezca El susto de tu nuevo amor Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguir con mi camino Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguir con mi camino Te hablo a ti Prométeme que tú la cuidarás Si ella es enferma Al mínimo Tú estarás atrás No la hagas llorar Por favor Porque si no te las verás Conmigo Quizás yo nunca vi Lo que ella siempre esperó Nos manteníamos alejados Tanto ella y yo Y ahora que ella regresó Vino contigo Y rompió su promesa De amor No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguiré con mi camino Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguiré con mi camino Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguiré con mi camino Mi corazón Necesita el consuelo de Dios Para no guardarte rencor Y seguiré con mi camino Y seguiré con Dios Africans Ala Y seguiré con Dios N 것도 Ángida Tres Ángida Tres Ángida Tres Gracias.